A continuación vamos a hacer la siguiente división. Mirad, como en el dividendo tenemos el número 624, en el divisor hemos de coger un número igual o mayor. El 194 también, 3 cifras en menor, con lo cual cogemos 4 cifras. Y ahora hacemos lo siguiente. Tapamos las 2 cifras de la derecha del divisor y las 2 cifras de la derecha del dividendo. ¿De acuerdo? 2 y 2. Y decimos la tabla del 6 cuyo resultado se acerque a 19 y que no se pase. 6 por 3, 18. ¿Lo veis? 19 entre 6 es 3. Y ahora comenzamos a multiplicar de derecha a izquierda. 3 por 4 es 12, hasta 17 es 5. Me llevaría 1. 3 por 2 es 6 y una es 7, hasta 14 es 7. Me llevaría 1. 3 por 6 es 18 y una es 19, hasta 19 es 0. Y hemos concluido. El resultado de esta división ha sido 3 y de resto residuo nos ha dado 75.